Hola, soy María Juliana Yepes, comunicadora y gestora del conocimiento del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Patrimonio Vivo es una alianza para el aprendizaje entre University College London, Moravia Resiste, la Cooperativa Arquitectura Convite y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que es un convenio entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia. Desde el año pasado nos estamos preguntando por Moravia como patrimonio vivo, desde una perspectiva de lo intangible y también de lo tangible, de la fuerza que representa la construcción de este barrio realizado por sus habitantes con sus propias manos, y también de las conexiones comunitarias, los paisajes del reciclaje, las memorias, las prácticas de cuidado que se viven todos los días en este territorio. Los resultados del año pasado nos han condensado en un atlas de patrimonio vivo, que puede ser consultado en nuestro sitio web centroculturalmoravia.org. Este año seguimos indagando sobre el patrimonio vivo de Moravia, esta vez bajo el énfasis de los movimientos humanos, y cómo las migraciones, los desplazamientos, los reasentamientos, las reubicaciones, y todas estas palabras asociadas a esas trayectorias, han configurado el barrio de Moravia. Todo este trabajo se realiza durante un mes intenso, en el que estudiantes, comunidad activa del barrio Moravia, arquitectos de la cooperativa de arquitectura Coombite, y el equipo de trabajo del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, trabaja en equipos y desarrolla sus preguntas frente al análisis socioespacial que queremos hacer de este barrio. Adicionalmente, asistimos a una serie de charlas y de conferencias dadas por diferentes invitados que nos ayudan a alimentar nuestras preguntas y también nuestras propuestas en torno a los archivos de coloniales, también frente a los remedios y los remiendos desde las emociones que también son muy importantes en los relatos sobre la transformación urbana, así como el mejoramiento integral de barrios, los procesos de resistencia, las formas de cooperativismo, la manera en que hemos desarrollado también desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia la pregunta sobre las trayectorias, entre otras perspectivas que enriquecen, digamos, todo este trabajo colectivo. También estamos desarrollando un ejercicio llamado reportería socioespacial que consta de la creación de contenidos audiovisuales y gráficos que acompañen el proceso de reflexión y conversación que cada uno de los grupos está llevando. Todo este trabajo colectivo que hemos vivido durante un mes podrá consultarse en el sitio web del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Allí encontrarán un informe que podrán descargar y también podrán navegar todos los contenidos audiovisuales y multimediales que hacen parte de esta historia. Paralelamente tendremos un dispositivo diseñado por la cooperativa arquitectura Convite y revisado por todo el equipo de trabajo que será instalado en diferentes partes del territorio y que servirá como dispensador de los resultados obtenidos durante el ejercicio de investigación a manera de fanzima. Este ejercicio de aprendizaje se realiza de manera remota de acuerdo al contexto que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia y el virus de la COVID-19 y bueno, pues desde el año pasado realmente esta ha sido también la manera de comunicarnos y de intercambiar. Estamos en diferentes zonas horarias y en ese sentido estamos utilizando herramientas virtuales para generar conversaciones sincrónicas y asincrónicas que nos permitan avanzar en los contenidos y en todas estas preguntas que nos realizamos frente al patrimonio vivo del barrio. En síntesis, este es un ejercicio académico, comunitario que permite concluir los saberes y los conocimientos sobre el futuro urbano de Moravia como una herramienta que se piensa desde el patrimonio vivo y que promueve un mejoramiento integral de barrios concertado, comproducido y comunitario. ¡Gracias!